Una de las tareas fundamentales que se ha dedicado el gobierno nacional ha sido a controlar la inflación con la finalidad de garantizar el poder adquisitivo de la población y particularmente la clase trabajadora. En este sentido se han articulado medidas conjuntas entre el Ministerio de Economía, Financia y Comercio Exterior con el Banco Central de Venezuela. Políticas que son de índole monetaria, control de la masa, de la liquidez que circula en la economía así como políticas con incentivos fiscales para elevar la capacidad productiva a lo interno. De igual manera el Banco Central de Venezuela ha venido inyectando divisas a la economía nacional para atender los requerimientos del sector económico. De acuerdo a las cifras que nosotros hemos podido apreciar se han inyectado o se han colocado en el mercado una cifra superior a los 3 mil millones de dólares. Esto gracias a la recuperación económica que se ha venido obteniendo en los últimos trimestres producto entre otras de los ingresos de carácter petrolero. La continuidad de esta política por supuesto está sujeta, su sustentabilidad, al ingreso de divisas a la economía nacional. Para el gobierno nacional y las instancias públicas que le corresponde es fundamental lograr defender el sueldo, el salario es decir, mantener el poder adquisitivo de la población venezolana. Por supuesto hemos podido apreciar que cuando el gobierno nacional señala, toma alguna medida en favor de la clase trabajadora de manera inmediata se activa estas páginas guarimberas, manipuladoras, que no tienen ningún tipo de método econométrico para calcular cuál es la relación de cambio entre el boli y el dólar, sino simplemente es producto de una acción de guerra, como lo hemos venido denunciando. Y en situación reciente en agosto, vemos como del primero de enero al 31 de julio, para decirlo de alguna manera de este año, la tasa de cambio tuvo una variación aproximada del 34%. Y en apenas 15 días, los primeros 15-20 días del mes de agosto, la tasa se modificó en más del 38%. Cuando nosotros revisamos las variables económicas, ninguna sufrió un cambio importante, simplemente fue el anuncio por parte del Presidente de la República, del Banco Central de Venezuela, de los datos relacionados al crecimiento económico en los últimos 3-4 trimestres, así como el anuncio de algunas medidas particulares. Se aprovecha ese tipo de información, de medidas que toma el Gobierno Nacional, para buscar la manera de desvirtuarla de manera inmediata al activar este instrumento de guerra. El Gobierno Nacional se ha caracterizado por buscar la forma y la manera de que los venezolanos y las venezolanas y las venezolanas tengamos los ingresos necesarios para cubrir nuestro requerimiento. Entendemos que tenemos una situación bien compleja en los últimos años que hemos venido revirtiendo. Por supuesto, entendemos la situación del ingreso nominal como tal. Eso estará en función de las finanzas públicas y de las decisiones que pueda tomar el Gobierno Nacional. Ahora, lo que sí está claro es la defensa del salario a través de frenar el avance de la inflación, que tuvo un repunte en los últimos dos meses, producto de la situación ya señalada, pero que indudablemente está muy por debajo de los números que tuvimos durante el año 2021 y el año 2020. Nos acercamos a final de año. Por lo general, estos últimos tres meses, en todo momento, siempre ha tenido una inflación o una variación en el nivel de precio superior a los meses anteriores, producto de la alta demanda de bienes y servicios que se da durante la fecha. Con el comportamiento que venimos apreciando de los primeros nueve meses, nosotros estamos completamente seguros que la inflación va a tener un cierre anual muy favorable, aun cuando va a ser alto, pero indudablemente muy por debajo de 684%, que fue el año 2021. 2021, pero si vamos al año 2020, la cantidad estaba muy por encima. Como lo he manifestado en otros espacios, nosotros aspiramos que la inflación anual durante el año 2022 esté cercano, o mejor dicho, no supere los dos dígitos. Para destacar el avance en la lucha contra la inflación, que tiene un carácter de manera importante, porcentual, especulativa, podemos decir que durante los primeros ocho meses de este año, la inflación acumulada fue el 60,5%, mientras la interanual fue el 114,1%. Cuando hablaba de interanual, estoy comparando agosto 2021, agosto 2022. Cuando nosotros vemos estos datos en relación al año 2021, la inflación acumulada en agosto del 2021 fue de 489,5%, y si voy más atrás, 2020, 638,1%. Es más, si vamos a la interanual, la interanual de agosto 2020, agosto 2021 fue de 2,343%. Se demuestra el descenso importante, y esto genera un efecto positivo sobre el alcance de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Que vuelvo a destacar, por supuesto hay que hacer una valoración sobre lo que actualmente, desde el punto de vista nominal, están recibiendo. Y en función de la disponibilidad de la finanza, pues el gobierno nacional puede hacer los ajustes respectivos, pero ya corresponde a ellos hacer la valoración.